La última y más grande pelea de la historia de la Toman está a punto de comenzar. El hijo de fruta de Kisaki hará todo lo posible para vengarse. Yo soy Goedi y este es el resumen de Tokyo Revengers, el arco de Tenjiku. En unos minutos. Antes de que todo se vaya al carajo, conozcamos un poco del pasado de distintos personajes. Primero, Mitsuya y Draken. Ellos eran conocidos como los dragones gemelos. Hace unos cuantos años, cuando Mitsuya era un mocoso con olor a culo, se escapó de su casa ya que no soportaba la vida que tenía. Dejó a sus dos hermanitas sin ningún cuidado, pero aún así se fue. En la noche, sin tener a ningún sitio a donde ir, cansado y con hambre, se pone a pintar en la pared el graffiti de un dragón. Es donde llega el pequeño Draken a quien ya le estaba creciendo su tercera pierna. Este le da comida a cambio de su diseño del dragón y lo invita a su casa, barra prostíbulo. Donde se ponen a jugar con las demás chicas. El que pierda, se quita la ropa. Ha, ya quisieras. Resulta que Draken vive y trabaja acá, de varias maneras. Le da masajes a las chicas y encima cobra al desgraciado. Quiero vivir en ese sueño, la fruta madre. El desgraciado de Mitsuya hará lo que todos quisiéramos hacer. Él se quiere quedar, pero le dan un buen sopapo para que se deje de pendejadas. Draken nunca tuvo una familia y le hace entender a Mitsuya que debe de volver a su casa, a cuidar a sus hermanas. Unos meses después, estos pendejos se hicieron el mismo corte y se tatuaron el mismo dragón. Es por eso que los empezaron a llamar los dragones gemelos. Desde ese día, Mitsuya siguió a Draken a todas partes. Bueno, el pasado de los hermanos Sano. Ellos comparten a la misma madre, quien era una mujer fácil. Y cierto día desapareció, dejando a Emma al cuidado del abuelo. Este les hace entender a todos sus nietos que son hermanos y se tratan como tal. El abuelo tenía un dojo, a Shinichiro le valía madres, se paraba escapando. Pero Manjiro sí tenía talento y lo demostraba. Los mocosonsos se burlaban del nombre de Emma por ser extranjero. Pero eso no le molestaba. Ella estaba triste porque su madre la había abandonado. Y para que no se sienta mal, Manjiro ahora se haría llamar Maiki. Para que tengan nombres similares. Sí, de ahí viene su apodo. Ok, iniciemos este desmadre. Estos dos pendejos se las dan de los bacanes. Presumiendo que son parte de la Tokyo Manji. Pero el karma les daría un buen golpe en el culo. Ya que terminarían siendo madreados por la Tenjiko. Mientras tanto, el sonzonazo de Takemichi empieza a alucinar. Después de haber leído unos cuantos mangas de pandillas. Y quiere mecharse con los delincuentes de Yokohama. Sí, cada vez está más pendejo. Y para buena o mala suerte, esos delincuentes llegaron por cuenta propia. Ellos son los Tenjiko, una nueva y numerosa pandilla. Los cuales por alguna extraña razón quieren mecharse con la Tokyo Manji. Y están que le parten la madre a cualquier integrante de la Toman con el que se crucen. Shifuyu los enfrenta mientras que Takemichi y los demás escapan. Pero después se dan cuenta de que son parte de la Toman y no pueden abandonar a un amigo. Aún así, terminaron hechos mierda. En ese momento, aparece el tetón de Kisaki. El muy desgraciado dice que es el líder de los Tenjiko. Mejor dicho, creó su propia Toman y hará todo lo posible para que Mikey lo reconozca. Obviamente, la perrita faldera de Hangman no podía faltar. Él es Mochizuki Hange, también lo puedes llamar Mochi. El cuarto rey celestial de los Tenjiko. Y le partió su madre a Shifuyu. Como no son rivales para él, les encarga al resto que los maten. Mientras ellos se irán a otra parte. Sí, todo se fue al carajo. Y cuando estaban a punto de morir, una moto aparece y empieza a arrollar a todos los de Tenjiko. No, espera, son dos motos. ¿Para qué golpearlos si los puedes atropellar? Más rápido y más divertido. Ellos son los gemelos demoníacos. Nohayo, más conocido como Smiley, el diablo que se esconde tras una sonrisa. Y Souta, a quien también lo pueden llamar Angry, el ángel que se esconde tras su ira. O bueno, así los llaman. Ya van entendiendo de que eso define sus personalidades. Son los capitanes del cuarto escuadrón y no dejarán que la Tenjiko se salga con la suya. Así que irán en busca de su guarida, junto con Takemichi y Shifuyu. Los otros están en el hospital. Ellos cuentan que hace algunos años se enfrentaron con Mochi. Y terminaron perdiendo, ya que era jodidamente fuerte. Pero ahora las cosas son distintas. Takemichi llega a la conclusión de que tal vez el tetón de Kisaki también puede viajar en el tiempo. Ya que es muy raro, demasiado raro, que todos los futuros que modificó terminaron siendo un desastre. No será que este tetón está viajando en el tiempo. Y por más que Takemichi haga lo que haga, Kisaki terminaría cambiando el futuro. Si es así, Takemichi nunca se lo perdonará. Y con la ayuda de Shifuyu investigará si en verdad este tetón puede viajar en el tiempo. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor, suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Mientras tanto, Mitsuya está en problemas. Varios de los reyes celestiales lo tienen rodeado. Pero viene peleando de igual a igual contra Mochi. Hasta que este desgraciado le da con un ladrillo en la cabeza. ¿Es en serio? ¿Qué tiene el autor contra las cabezas? Mejor dicho, ¿por qué no han muerto todavía de un hematoma cerebral? Aquí conocemos a dos de los hermanos Haitani. Aparentemente son muy peligrosos. Ran y Rindou. Otros miembros de la toma también están siendo madreados. Este sería el rey celestial, Madarame Shon. Antiguo capitán de los Black Dragons. Volviendo con Takemichi, ellos lograron encontrar el escondite de los Tenjiku. Algo que era una trampa. Ellos no se estaban escondiendo. Los estaban esperando. Pero pelearán de una manera justa. Uno contra uno. Fighter Kakuchou. Otro rey celestial. Versus Nahoya. La pelea es muy igualada. Pero termina ganando a Nahoya. Es donde Takemichi se acuerda de Kakuchou. Resulta que hace unos cuantos años, ellos eran grandes amigos. Lo típico. Dos pendejos peleando por pendejadas. Kaku admiraba a Takemichi. Era su héroe. Pero ahora admira a otra persona. Su héroe y a la persona que dedica su vida es Kurokawa Isana. El verdadero líder de los Tenjiku. Y le pide a Takemichi que por favor, lo salve. Que rescate a Kurokawa Isana. Resulta que el tetón de Kisaki lo está manipulando. Más adelante, después de la gran putiza que recibió la Tokyo Manji. Obviamente se organiza una reunión. Donde todos los afectados daban sus testimonios. Bueno, ¿qué carajos es la Tenjiku? Es una nueva pandilla formada por Isana. Muchizuki. Los hermanos Haitani. Antiguos comandantes de la Black Dragon. Y entre otros pandilleros poderosos de la generación S-62. Los cuales nunca se juntaron. Pero por alguna extraña razón ahora lo hicieron. Formando parte de la Tenjiku. Pero eso no le importa a Mikey. Ya que ahora ellos serán los atacantes. La guerra entre la Toman y Tenjiku. Inicia. Pero maldita seas. Lo más probable es que todo haya sido planeado por Kisaki. Y lo que están haciendo es favorecerlo. Takemichi tiene que volver al futuro que tanto odia. Para buscar respuestas. Y le cuenta todo a Naoto. La única opción es matar a Kisaki en el pasado. Para mejorar el futuro. Lo único raro es que en esta línea temporal. No saben de la existencia de Tenjiku. Y el único sobreviviente de los líderes de la Toman. Es Isana. Que antiguamente era el líder de los Black Dragons. Sí. Todo esto es muy confuso. Por lo tanto tienen que investigar cada uno por su cuenta. Mientras que Naoto investiga en la red policial. Takemichi se fue a la iglesia donde derrotaron a los Black Dragons. La frustración lo consume. Ya que no sabe qué carajos deben hacer. Hasta que de la nada aparece Taiju. Quien sigue teniendo la misma apariencia. Un mastodonte desquiciado. Takemichi saca fuerza de sus nalgas y lo encara. Preguntándole sobre los Black Dragons. Y Taiju está dispuesto a hablar. Siempre y cuando le den información de su hermano. Naoto también llega y la plática comienza. Conozcamos más acerca de los Black Dragons. Como ya sabrás esta pandilla pasó por diferentes generaciones. 10 generaciones para ser exactos. Siendo Taiju el capitán de la décima generación. Pero aquí viene lo más cabrón. El capitán de la primera generación es Sano Shinichiro. Él es el creador de los Black Dragons. Siendo esta una pandilla muy respetada. Pero todo se fue al carajo a partir de la octava generación. Kurokago Isana asumió el liderazgo. Como el octavo comandante. Y a partir de aquí los Black Dragons se dedicaron a cosas ilegales. Por alguna razón Isana dejó de ser el comandante. Y tres años después se formó la Tenjiku. Acerca de la pelea entre Tenjiku y la Toman. Este desgraciado no quiere dar más detalles. Pero eso sí. Estas pandillas terminaron uniéndose. Manjiru sería el jefe. El número 2 sería Kisaki. Y el número 3 sería Isana. Pero esto no es lo peor de todo. Isana tiene una gran influencia en la policía. Y resulta que el hijo de fruta de Kisaki sigue vivo. Él había planeado su muerte para evitar ser juzgado. Por los distintos crímenes que cometió. Que puta mierda. Isana ahora es el líder de la Toman. Lo peor es que Mikey confiaba más en él. Que en el mismo Draken. Ahora sí. Vámonos al carajo. Koko e Inupi. Estas dos ratas. Y un gran número de perros. Quieren matarlos. Por entrometerse con Isana. Taiyu se sacrifica. Para que Takemichi y Naoto escapen. Pero por qué carajos lo está haciendo. Todo es por su hermano muerto. Y que el verdadero culpable de su muerte. Es Isana. También se lo debe a Takemichi. Estos están escapando. Pero no irán demasiado lejos. Kisaki aparece. Y está a punto de matar a Takemichi. Pero Naoto se interpone. Y recibe el balazo. Momento después llegan estos dos. Isana y Kakuchou. Y terminan matando a Takemichi. Antes de morir. Naoto le da su último apretón de manos. Diciéndole que es un verdadero héroe. Que nunca se rinde. Y que está orgulloso de él. Naoto está muerto. De esa forma volvemos por última vez al pasado. Ya no hay más oportunidades. El futuro de Takemichi es una completa mierda. Él no puede aceptarlo. Y agarra las manos del pequeño Naoto con desesperación. Esperando volver al futuro. Pero es inútil. En ese momento aparece una sombra. Este pendejo piensa que se trata de Naoto. Y empieza a decirle todo lo que sucedió en el futuro. Pero resulta que esa sombra es Hina. Y se enteró de todo. Aún así estaba feliz. Ya que está de más decirlo. Takemichi está haciendo todo lo posible para salvarla. Y para no generarle problemas. Le hice que no escuchó nada. Ellos amanecieron en el parque. Y Takemichi recobró su motivación. Ahora tiene que averiguar. ¿Por qué carajos Mikey confía tanto en Isana? En casa de los Anos. Se nos cuenta que Shinichiro abandonó los Black Dragons. Por el bien de Mikey. Y se nos dice algo muy importante. Resulta que Mikey no sabe peinarse. Y tiene una colchita con la que duerme desde que era un bebé. Bueno sí pero no. Lo importante es que Isana es el hermano de Emma. Por lo tanto es el medio hermano de Mikey. Y no se sabe cómo. Pero Shinichiro estaba enterado. Hasta lo había visitado. Y durante varios años estuvieron enviándose cartas. Se trataban como hermanos. Pero había un claro favorito para Shinichiro. Ese es Mikey. Eso generó un resentimiento en Isana. Pasaron los años hasta que se convirtió en el comandante de la octava generación. Y desde ese entonces buscó la forma para acabar con Mikey. Takemichi toma la decisión de matar con sus propias manos a Isana y a Kisaki. Pero lo hará solo. Ya que no quiere comprometer a nadie más. Shifuyu y estos pendejos le demuestran lo contrario. Este no es solo su problema. Ellos son sus compañeros y lo ayudarán en todo momento. Sobre todo si es para salvar a Mikey. Pero en ese momento aparece el capitán del quinto escuadrón. Mutou Yasuhiro. Puedes llamarlo mucho. Sí, ese es su apodo. Todos sus hombres retienen a los compañeros de Takemichi. Y este le da un buen golpe. Y lo deja inconsciente. Al momento después despierta en una habitación junto con Inui y Kokonoi. Ellos también fueron golpeados. Este grandote menciona que es el encargado del comité de disciplina. Y se encarga de castigar a los traidores. O sea, a ellos. Pero todo es una puta fachada. El verdadero traidor es él. Mucho pertenece a la generación S62. Asaltos, narcóticos y un chingo de ilegalidades hacía con Isana. De esa forma crearon un grupo. La generación de la brutalidad. Pero por alguna extraña razón, Isana desapareció. Mucho para no aburrirse, se unió a la Toman. Pero como ahora Isana ha vuelto, eso lo motiva a volver a ser el criminal de antes. Traicionando a la Toman para crear la Tenjiku. Sí, es uno de los fundadores de Tenjiku. Pero qué carajos quiere hacer. Bueno, él está tras Kokonoi. Ya que este tipo es un genio haciendo dinero. Isana no solamente quiere acabar con Mikey. Con el poder financiero de Kokonoi. El cerebro de Kisaki y el carisma de Mikey. Él quiere formar la organización de criminales. Más grande y sangrienta del mundo. El detalle es que Kokonoi no le hace caso a nadie que no sea Inui. De esa forma, Mucho lo amenaza con matarlos si no se une a Tenjiku. Takemichi no permitirá esto. No dejará que su última oportunidad se vaya al carajo. Está harto de fracasar constantemente. Y sacando fuerzas de sus nalgas, dice que es el capitán del primer escuadrón. Y no le entregará a su subordinado. Malherido y con las manos atadas, se lanza al ataque. Y oh por Dios, lo volvió a hacer. Takegot le mordió los huevos y logró escapar con los demás. Digo, no. Terminaron hechos mierda, botados en un basurero. Kokonoi aceptó formar parte de la Tenjiku para que no los maten. Ellos curan sus heridas en un edificio abandonado. Esta solía ser la tienda de motos de Shinichiro. Donde se solían reunir los Black Dragons. Inui cuenta que Kokonoi siempre estuvo a su lado apoyándolo. Es por eso que él moriría por él. Y de rodillas le pide a Takemichi que se haga cargo de los Black Dragons. Que salve a Kokonoi. Que lo salve a todos. Shinichiro siempre fue una imagen de respeto para los pandilleros. Por más que se había retirado. Los Black Dragons de distintas generaciones se juntaban a su alrededor. A contar todas sus anécdotas. Eso motivó a que Inui se uniera a esta pandilla. Pero lo hizo en mal momento. La octava generación liderada por Izana. Inui destrozó el legado de la primera generación. Asaltos, robos, drogas y una gran cantidad de crímenes. Fueron cometidos por la octava y novena generación. Inui lentamente se corrompió. Pasaron los años. Y para tratar de reconstruir a los Black Dragons. Formó la décima generación con Taiyu como líder. Y lo demás es historia que ya conocemos. Takemichi toma la decisión de ser el comandante. De la onceava generación de los Black Dragons. Obviamente seguirá siendo el capitán del primer escuadrón de la toma. Inui le entrega su vida. Oye ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor puedes seguirme en Twitch. Que en ahí hago un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré tres galletitas. Pero por favor sígueme en Twitch. Gracias. Más adelante todo el primer escuadrón se reúne. Le cuentan todo lo que sucedió a Mikey. Y ellos se encargarán de recuperar a Coco. El enfrentamiento entre la Tomman vs Tenjiku. Será el día 22 de febrero. Ya que se festeja el onceavo aniversario de los Black Dragons. Horas antes del enfrentamiento todos se reúnen. Hoy se enfrentan estas dos pandillas. El detalle es que la Tomman está más debilitada. Y los hijos de fruta de Tenjiku usan trucos sucios. Estos bastardos atacaron a Mitsuya y a Nahoya. Con un tubo los dejaron hospitalizados. Entonces hagamos lo mismo. Hay que joderlos con los mismos trucos sucios. Si no hacen eso. A estas alturas la Tomman perderá. Ya que están en desventaja. Pero la Tokio Manji no hace eso. Pachin es el claro ejemplo de que el juego sucio no es la solución. Más importante que eso, ellos tienen al más grande de todos. El invencible Mikey. Y nunca, pero nunca perderán. De esa forma toda la Tomman está más que motivada para romperle el culo a los Tenjiku. Unas horas después, a poco de que empiece el enfrentamiento. Delante de la tumba de Shinichiro. Takemichi asume el liderazgo de la onceava generación de los Black Dragons. En ese momento aparece el desgraciado de Izana. Pero no es el único. Mikey y Emma también llegaron. Este hijo de fruta está distrayendo a Mikey. Diciéndole que el enfrentamiento será a las 8 pm. Takemichi se lleva a Emma para que esté a salvo. No creo que haya sido una buena idea. Ella es demasiado linda. Transmite un gran cariño hacia su hermano. Ella es consciente de sus debilidades. Y es por eso que siempre estará a su lado para ayudarlo. Tiene la sonrisa más bella que he visto en toda mi vida. Esperen un momento. ¿No será que el motivo por el cual Mikey se sumergió en la oscuridad. Es porque Emma no estaba en el futuro? Maldita seas lo inevitable está a punto de pasar. No quería llegar a esta parte pero tengo que hacerlo. El desgraciado de Kisaki aparece en una moto. Y con un bate le da en toda la cabeza a la linda Emma. ¿Por qué mierda está pasando esto? No importa lo que haga Takemichi. Que salvó a Draken y a Kazutora. Expulsaron a Kisaki pero el resultado sigue siendo el mismo. En ese momento llega Mikey. No hay tiempo que perder. Hay que llevarla al hospital. Y se la lleva cargándola en su espalda. Ella sigue con vida pero no puede mover su cuerpo. Es consciente de que no le queda mucho tiempo. Le encarga a Mikey que le diga a Draken que lo ama. Y le dice a Takemichi que por favor cuide de Mikey por ella. Estas fueron sus últimas lágrimas y su última sonrisa. Ella es una víctima más del hijo de puta de Kisaki. Emma está muerta. Chingas a tu madre Kisaki nunca te lo perdonaré. Mikey no lo acepta todavía y le dice que Draken la amaba. Él soñaba con un futuro donde todos eran felices. Pero se lo están arrebatando. Oye supongo que ya te suscribiste. Y ahora lo que te falta es que te unas al Discord. Para que puedas acceder a una de las comunidades más chingonas de todas. Hacemos un chingo de actividades. Y sobre todo podrás hablar personalmente conmigo. ¿Qué esperas que no te unes? Ok. Te daré cuatro galletitas. Únete al Discord. Muchas gracias. Mientras tanto el bastardo tetón hijo de su chingada madre. Malparido de porquería. Hijo de fruta de Kisaki. Dice que nadie puede interponerse en su camino. Él sigue detrás de Mikey y es por eso que mató a su hermana. Lo peor de todo es que a Izana le vale madres. El único que estuvo con él fue Shinichiro. Y por alguna extraña razón quiere destruir todo lo que ama. Él es pura maldad y no le importa ser manipulado por Kisaki. Todo para dominar a Mikey. Maldita seas. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Draken llega al hospital y se encuentra con el cuerpo sin vida de Emma. Su mirada está perdida y le dice a Mikey que lo acompaña afuera. Le pregunta qué carajos pasó y no obtiene ninguna respuesta. Es donde lo empieza a golpear recalcándole que qué mierda estaba haciendo. Creo la toman para proteger a todos pero todo era una mentira. Arrestaron a Pachin. Valle está muerto. Kasutora fue arrestado y ahora Emma está muerta. La persona que ama ya no existe. Ellos no pueden viajar al pasado como lo hacía Takemichi. Una vez más están acabados. Mikey no responde. Sigue en shock y su mirada está totalmente perdida. No podrá liderar a la toman. Takemichi toma la decisión de encargarse de todo él solo. Hina también llegó y empieza a llorar. Él no quiere que ella esté triste y empieza a hacer pendejadas. Durante su vida estuvo huyendo ya que era un fracasado. Pero eso tiene que cambiar. Y hará todo lo posible para protegerla y que pueda estar alegre. No le importa si termina muriendo. Pero aniquilará a Kisaki. La toman está desconcertada. No tienen a ninguno de sus líderes. Draken y Mikey, los más fuertes de todos, no podrán estar. Aún así Takemichi les dice que deben de continuar. Obviamente nadie le hace caso y empiezan a retirarse. Pero eso no le importa. De todas formas ya estaba preparado para pelear solo. Aún así tiene a Chifuyo y a sus amigos. Quienes están dispuestos en acompañarlo hasta el final. Están dispuestos en dar su vida. En ese momento llega Mitsuya y Nohaya. Ellos están en silla de ruedas. Obviamente no podrán hacer nada. Pero los que pelearán en su lugar serán Hakai y Souta. Las posibilidades de ganar son de cero. Pero si huyen será el fin de la toman. Ellos tienen que demostrar de qué están hechos. Incluso si Mikey no está. Toda la toman se volvió a unir y están más que motivados. Ellos nunca perderán y le partirán el culo a la Tenjiku. ¿Y sabes qué es lo más chingón de todo? El desgraciado lo logró. Takemichi es el comandante de la Tokyo Manji. Provisionalmente. Pero algo es algo ¿no? Si quieres que resuma la siguiente parte. Este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas. Y 2.000 comentarios. Y por favor sígueme en Twitch. Dale a me gusta, comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un exopléndido día. Y hasta la próxima.